Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora disfruta del vídeo Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a tope de Power Hoy estamos aquí en el canal de León Pica Así que antes de nada, cogeis su móvil, sí, el suyo, se lo robáis y hacéis Con todo el ojo, eh, pa' suscrito, pa' campanita, pa' like Y ahora que le habéis dado like y os habéis suscrito al canal con vuestros maravillosos e increíbles ojos ¡Cucú! Podéis poner en los comentarios ¿Qué otros juegos queréis que juegue yo? ¡Sanicalerizo! ¿Y qué otras cosas os gustaría verme haciendo aquí en el canal? No, también puedo reaccionar a muchas cosas También puedo, madre mía, puedo hacerlo absolutamente todo Así que, sin nada más que decir, ¿qué os parece si empezamos con el videazo de hoy? Uy, me llama, me llama León, espera, espera Sí, dime Ah, ah, vale, sí, sí, ahora se lo digo, eh Sí, 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 sí Sí, venga, venga, adiós, adiós, adiós Bloque A Así que si tenéis el móvil a mano, el celular, pues ya le seguís en Instagram ArrobaLeonPicalón Tenéis el link en la descripción Y todo hecho, brodericos Así que hoy vamos a jugar a un juego mejor que el de la otra vez Porque León la otra vez me puso uno de Sony.exe Que no me gusta nada Y hoy me ha dicho que me ha puesto uno más normalito, más tranquilito Y en el que lo vamos a pasar más bien Así que, vamos para allá, chavales ¡Waah! Vale, esto es una beta pública Bueno, tampoco me acuerdo de tu vida Parece un juego Five Nights at Freddy's O sea, cinco noches con un tal Freddy Que espero que sea muy majo Y nos lo pasemos muy bien en su pisoría Bueno, aquí nos ponen los controles muy bonitos Que yo de allá, begin A tope de power Parece un juego retro, ¿no? Un juego de los años Verde, un bonito juego, ¿eh? ¡Horas finales! Ahí va la agua Tiene pinta de jugazo, ¿eh? ¡Madre mía de jugazo! Ahí como, espera, como me pica la cabeza por debajo Ahí vale Es que a veces me pica la cabeza por debajo Ahí mira, qué bonita ¡Jole! ¡Juguey! ¡Fresh blog! ¡Sangre fresca! ¡Esto será increíble! ¡Claro! ¡Si jugamos a... ¡Anda! ¡Sangre fresca va a ser increíble! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sangre fresca! Es que eso tiene que ser lo mejor Vamos a ver Vale, 17 de octubre de 1980 Un juego retro ¡Hala! ¡Este somos nosotros! ¿Soy Freddy? ¿O yo quién soy? ¡Hala! ¡Mira cómo me agachó! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Wao, weao, 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 weao! ¡Mira! ¿Quién habla? ¿Quién habla? Tengo novia No me había enterado yo desde que tenía novia, ¿eh? Oh, goddamit One guy in One guy? One of a fucking One guy in One guy in So much I want to get some rap ¡Hala, hala, hala, hala! No, 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 no It's different It's way different It's smarter It's faster It's... What? ¿How do I avoid the damn thing? No, I need to... Vale, esto es la pizzería Ala, somos vicinantes Vicinamos la pizzería Me encanta, me encanta Un momento chicos, me voy a quitar Es que me voy a quitar mis gafas de ver Ay, es que las tenía por dentro, claro, y se ponen por fuera Que tonto yo, eh, en fin Vamos a ver como se hace esto porque Vale, que ya está, ya he visto las cámaras mucho No, yo tampoco soy muy de cámaras Ya habéis visto en la peli Que yo las cámaras, no, eh Pues Ande voy Esto se abre Hola Uy, 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 esto parece un poco raro, eh Mira, por aquí se puede ir Hay amigos o alguien Hola 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 A ver Hola, por qué nadie A ver, es que este micro encima Es malo, eh Es que se me pone ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que sí, todo lo que tú digas Todo lo que tú digas Claro, hombre Claro que sí Hay que jugar No es que ahora voy a jugar Porque ahora hay que ver Qué diablos pasa aquí Pero es que esto de bonito Pues no tiene nada Esta G1 Esta G1 Como me ha gustado la de esta G1 A mí Madre mía ¿Qué pasa aquí? ¡Hala! Que soy yo y me levanto Porque siempre hay que levantarse más fuerte, chavales Siempre hay que levantarse, ¿vale? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué? ¿Por qué es tonte? ¿Por qué se mueve como si fuera retrasado mental? Eh, eh, oye Vale, ahora ya lo he pillado, ya lo ¿Qué dices aquí? ¿Sabe? Pues no, no lo sé Pero venga, va Vale, vale Lo sé, lo sé, lo sé Ahí mismo Yo, 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 yo Yo sé todo Si lo sé me preguntan Pues claro que lo sé Yo lo sé ¿Cómo no lo voy a saber? Si soy aquí el mejor del mundo A ver ¿John? 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 ¿Ves cómo me ha agacho, eh? ¿Habéis visto esto de ir al gym? Tengo un culito A ver, ¿dónde voy? Vale, muy bonita la pizzería Muy bonita S-A-G-E ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pero creo que sé lo que quieres Espero que no haya robos asesinos Como antes, ¿eh? No me vayas a hacer el lío Ok, creo que puedo ayudarte Pero necesito que te haga algo Creo que son asesinos No, ¿verdad? Hasta que te hagas algo Hazlo En otras palabras Yo necesito que te confundí Ok, ok Sí, creo que son medio bobitos ¿Puede, ¿verdad? Sí, solo Me vayas a ver Bueno, no, yo soy un erizo Pero aquí soy un humano Hola, buenas Esta es la sala de control No, aquí se controla todo Pues yo es que lo controlo todo Soy un genio Soy... El mejor erizo El herido más rápido del mundo Para no controlarlo todo Si es el herido más rápido del mundo Ya me fastidiaría a mí Ya me fastidiaría A ver, ¿qué controlo yo aquí? Muchas cosas, ¿eh? Esto Esto no está bien Esto no está bien ¿Qué ha pasado? He escuchado He escuchado algo, ¿eh? ¿Quién hay por ahí? Estoy muy loco, ¿eh? Mira cómo me agacho, ¿eh? Solo se agachan así los locos ¿Qué tipo de música? ¿Quién habla? ¿Pero quién habla, William? Pero respóndeme que te estoy hablando, William Por favor, te lo pido Es que te hablo y no re... 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 Hasta la maldita cara, William ¿Por qué? ¿Por qué? ¿In there, there's a computer that you're going to use that can't exist different parts of the building? You see, you just don't want to play Like cameras Like cameras It's in It's in Just like my little child Sorry, yo tengo ingles El B no tengo, chavales No preocupes ¿Qué es right now? ¿Like the building I'm in right now? Yes, exactly But That doesn't mean A bunch of lock-in Wallet Wallet Some might Slip through Wallet So, it's not a safe cell It's not a safe cell I don't know why you are Where you are Yeah, that's what I thought ¿It's trying to flash? What do I do if one of them sees me? Sí, sí, vamos Lo estoy espiando Ey, ey, ey Para, para, para ¿Qué está ahí? Que ya lo sé Que ya sabe si lo hace todo Lo sabe El sonido todo ¿Qué estás aquí? Otra vez miras No quiero mirar las cámaras Que no soy contó, hombre Qué bonito lo que me hace Qué macos Ahora me agacho y me levanto Porque yo no hay por qué puedo, hombre Ajá Wachufluki Sí, yo opino lo mismo, eh Pues muy bonita la pizzería, ¿no? Salvando el tema De que me ha parecido Ver algún robot asesino Por el resto Muy bonita, eh Bonito, decorado La musiquita de fondo Está bien Chururún Mola Chururún Tuntún Está guay, o sea Yo está bien Si queréis le pongo Una valoración en TripAdvisor Le pongo tres estrellas No le pongo cinco Pues porque no se ve un carajo Pero está bien Está Está bien recreada Está bien Todo está bien montado, hombre Claro que sí Estoy dando vueltas Como un tonto Pero es que Yo qué sé Yo soy de Green Hill No de una pizzería Ya me entendéis Yo prefiero los Chili Dogs Pero bueno ¿Qué dice este computer? ¡Bum! ¡Esto es lo que me ha gustado Mi juego! Porque nadie me había informado ¡Bum! 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 A ver, ¿qué tiene la cámara? Este soy yo Cosita, vale Cosita, más cosita No veo nada yo, eh No veo nada raro, eh Parece que aquí Alguien me ha intentado hacer algo con la cámara Pero yo lo veo todo bien No me han contratado aquí por nada, ¿eh? O sea, yo tengo tres años de carrera Experiencia innata Pues nada, parece que no hay nada Yo me voy, chavales Me voy, pues porque no, pues porque me han traído una pizzería Aparece un robot asesino Y luego no sé ni lo que pasa Yo me voy, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Que me voy a dormir? Pues sí, pues me voy a dormir No, no, ya está No, que ya está, que me voy a... Hombre, que son mis chicos, me voy a dormir Este juego es muy raro, no sé, yo he visto cosas raras No entiendo muy bien qué es lo que pasa Así que yo me voy, muchas gracias por ver el vídeo Por favor, dejad un like, un like a tope Suscribíos al canal de León, porque claro Yo no tengo canal propio, bueno, sí que lo tengo Pero León me obliga a salir en este, o sea, no sé Tenemos un contrato raro entre él y yo Algo que no entenderíais, así que eso Dejad un like y suscribíos al canal, por supuesto Si queréis volver a verme, en qué otros juegos queréis verme O si queréis que reaccione a otras cosas Todo a los comentarios, ¿vale? Confío en vosotros Yo me despido, yo voy a paso porque esto es muy raro Es que esto es very strange Así que cojo mi nariz, que es increíble Y me piro Un abrazo, guapetones ¡Suscríbete al canal!